Sopla en nosotros Mi alma tiene sede de ti, oh mi Dios Mi alma suspira por ti Mi alma tiene sede de ti, oh mi Dios Mi alma suspira por ti Sopla en nosotros Sopla en nosotros Sopla en nosotros Somos tus hijos, oh Padre Estamos reunidos en tu nombre Sopla en nosotros Sopla en nosotros Somos tus hijos, oh Padre Estamos reunidos en tu nombre Levanta sus manos y canta, oh vento Oh vento infetuoso Viene en este lugar Fortalece al débil Con tu poder Rasgue el cielo, mi Padre Sopla hoy aquí Ven Espíritu Santo Mi alma tiene sede Mi alma tiene sede De ti, oh mi Dios Mi alma suspira por ti Ahí donde estás Canta, mi alma tiene sede Mi alma tiene sede De ti, oh mi Dios Mi alma suspira Mi alma suspira por ti Sopla en nosotros Sopla en nosotros Sopla en nosotros Sopla en nosotros Somos tus hijos, oh Padre Estamos reunidos en tu nombre Sopla en nosotros Sopla en nosotros Somos tus hijos, oh Padre Estamos reunidos en tu nombre Oh, vento impietuoso, viene en este lugar Fortalece al débil con tu poder Rasga el cielo, mi Padre, sopla hoy aquí en el Espíritu Santo Oh, vento impietuoso, viene en este lugar Fortalece al débil con tu poder Rasga el cielo, mi Padre, sopla hoy aquí Ven Espíritu Santo, ven Clama Señor en todo tu corazón Ven Espíritu Santo, ven sobre mi casa, mi corazón Ven sobre la iglesia Ven Espíritu Santo sobre nosotros Nosotros, sobre nuestros corazones Oh, maniféstate ahora con tu santa unción Mi alma tiene sede y solo tú puedes saciar mi vida En la agua viva, sana mi Señor en tu Espíritu Que seamos reinflamados, rehabilados en ti Espíritu Santo en ti, Espíritu Santo, Dios Pon tu mano sobre tu corazón y clama a un Señor Ven Señor Jesús, sea el centro de mi vida, mi casa, mi corazón Ven Espíritu Santo, ven a vento impetuoso Ven Espíritu Santo, ven a vento impetuoso Ven en este lugar Fortalece al débil con tu poder Ven en este lugar, fortalece al débil con tu poder Raza el cielo, mi Padre, sopla hoy aquí Ven en este lugar, fortalece al débil con tu poder Ven en este lugar, fortalece al débil con tu poder Ven en este lugar, fortalece al débil con tu poder Raza el cielo, mi Padre, sopla hoy aquí Ven Espíritu Santo, ven Glória a Dios Glória ao Señor Glória a Dios